Hola amigos de Leganés Televisión y a toda la gente que veis esta tele, soy Ramón Delgado, cantante y bajista de The Credent Beat y nada, deciros que tengáis mucha paciencia de verdad, que esto se va a acabar pronto y que rápidamente nosotros como músicos volveremos a los escenarios y vosotros pues otra vez podremos salir a la calle, abrazarnos, besarnos, en fin tomarnos nuestras cervecitas y volver a sentir esa libertad que nos hace falta ahora. Yo lo único que os pido, ya todo el mundo lo dice así, es que nos quedemos en casa que es lo mejor que podemos hacer y repito tener mucha paciencia. Os saludo desde aquí, os mando un beso de parte mía y de toda mi banda. LGN Radio y Leganés Televisión con todos los vecinos solidarios.